¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, está aquí doña Rosaura González, ella es ludopedagoga, pues nos viene a hablar sobre las consecuencias que tienen los gritos en la vida de los hijos. Buenos días, pues coméntenos un poco que es un tema, pues decía, ya usted lo decía fuera de cámara, que es cotidiano. Sí, es un tema súper común, estoy muy contenta de estar por aquí con ustedes, me encanta poder compartir, compartir información que nos puede ayudar en casa, ¿verdad? Y un poco pues los gritos son históricos, si nos vamos a la historia, yo creo que seguramente vamos a recortar alguna vez que nuestros padres o nuestra mamá no gritó. Pero entonces aquí, ¿qué sucede en el cerebro de nuestros niños y de nuestras niñas? Bueno, lo primero es que el niño o la niña lo que va a generar ante un grito en su cerebro es miedo. Este miedo le va a llevar a esta tensión y esta tensión no le va a permitir poder activarse, porque entonces lo que se altera es esa salida, el organismo dice estoy en peligro, siento peligro, eso es lo que le dice a su cerebro, entonces muy posiblemente va a salir corriendo o se va a paralizar y efectivamente lo único que vamos a generarle es estrés en el cuerpo. Entonces no sé si vos has visto estos niños que cuando los padres están haciendo tareas con ellos, o algunos tutores también o algunos docentes, se les grita o se les dice, tienes que hacer la tarea ahorita, es que ahorita, es que esto está malo y está malo. Entonces al generarle un grito probablemente el niño o la niña se va a quedar viéndolo nada más. Bloqueado, como dicen. Se bloquea, exactamente eso es lo que sucede en nuestro cerebro, tenemos un bloqueo total, porque el cerebro de los niños funciona así, nos viene, presta atención a algo concreto, luego viene un procesamiento de la información y luego de este procesamiento de información viene la parte de la concentración, concentrarme en algo específico. Entonces cuando yo le doy muchas orientaciones y además le doy estas orientaciones a través de los gritos, su cerebro se va a bloquear. Entonces el procesamiento es como una computadora. Entonces a medida que va procesando la información no la puede procesar totalmente y ahí es donde vemos que el niño se queda como perdido y solo te queda viendo. Y entonces ahí los padres se desesperan y dicen, bueno, el niño no me hace caso, le digo cinco o diez veces la misma palabra y mi hijo entonces es como que no hace caso. Entonces una de las consecuencias es eso, es el miedo, otra consecuencia es la inseguridad. Empiezan a crecer con inseguridad en sí mismos. ¿Por qué? Porque todo, todo lo que hicieron o lo que le expresaron sus padres fue a través de los gritos y fue a través de generarle miedo o generarle estrés en la vida del niño. Otro punto importante es también el tema de que él empieza a entender que cualquier tipo de relación con otras personas tiene que ser a través de los gritos. Porque como es algo que se ha naturalizado desde la casa, entonces él cuando se vaya a relacionar a la escuela con otros niños posiblemente lo vaya a hacer a través del grito porque es algo que para él es natural. Y otro punto también es el tema de que el niño o la niña empieza a ser poco tolerable a la frustración. Y la frustración generalmente la hemos visto como algo negativo, pero no, la frustración nos puede ayudar cuando es bien gestionada. Entonces cuando no la aprendemos a gestionar en la infancia, porque la frustración no es más que esta expectativa y la realidad, es el contraste entre la expectativa y la realidad, entonces ¿qué sucede? No la aprendemos a gestionar en la infancia, posiblemente vamos a ser adultos que nos vayamos a frustrar con muy poca facilidad. Posiblemente nos va a costar la adaptación también. Entonces estas son consecuencias que no solamente las tenemos a corto plazo en la etapa de infancia, sino que también las podemos llevar a la etapa adulta. Para los padres es bien difícil poder venir y decir, bueno, ahora voy a parar y estoy consciente de que no debo de gritarle a mi hijo. El detalle aquí es que venimos con una historia. Entonces papá y mamá traen su propia historia. Y posiblemente esta historia que trae es de una familia que gritaba. Entonces, y que la educación fue a través de los gritos también. Entonces cuando venimos con esta historia a la vida de ser padres y madres, ahí entonces es donde se nos sale de manera natural, aunque no querramos. Entonces aquí lo importante, el primer paso que tiene que hacer papá y mamá es aprender a gestionar el primero sus emociones. Porque cuando yo me desespero y grito es porque hay algo dentro de mí emocionalmente que no está bien. No estoy identificando qué emoción estoy teniendo. Y no aprendí en la infancia a gestionar mis emociones. Entonces posiblemente me voy a desesperar y voy a gritarle a mi hijo. Entonces yo no puedo enseñarle a mi hijo a gestionar sus emociones si papá y mamá no la ha gestionado primero. Ahora, pues digamos los niños que han pasado por eso dentro de sus hogares una vez, ya en su etapa de adultez esto también les continúa generando inseguridades, digamos, para tomar decisiones o en el trabajo también se puede ver reflejado en esta persona. Sí, se puede ver reflejado a nivel social y en todas las interacciones que tenga, laboral, familiar, con amigos. Hemos visto estas personas que a veces cuando, no sé si has tenido algunos compañeros que cuando están hablando, a lo mejor gritan, entonces, que no sé qué, que no sé qué, pero a lo mejor a veces es un grito como de te conocí. Entonces tenemos que aprender a identificar también el grito. A veces es como te estoy saludando, pero otras veces son estas personas que por cualquier razón están gritándose o por cualquier razón se están alterando. Entonces son personas que no han aprendido todavía a autogestionar. Autogestión es aprender a expresar mi emoción. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Posiblemente el enojo lo reflejan con gritos. La alegría a lo mejor también va con los gritos. La tristeza posiblemente... Todo va relacionado. Entonces todo va relacionado a las diferentes emociones. A nivel social, a nivel personal, es esto de que no sé qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, como no sé qué estoy sintiendo, entonces lo que sucede en mi organismo es que mis emociones, porque somos seres 100% emocionales, tenemos emociones desde antes de nuestro nacimiento, sentimos desde antes de nacer. Entonces imagínate, traemos todo esto y de repente cuando somos adultos, no hemos aprendido este proceso, se me acumulan estas emociones y lo que me va a pasar es que me voy a deportar. Y entonces al deportarme, ahí es donde vienen las consecuencias de o gritar o golpear o simplemente empezar a autolastimarme, porque a veces eso hacemos, no lastimamos a otros, pero nos autolastimamos nosotros mismos. Ahora, digamos en el caso de que tal vez el padre de familia pues tiene este problema de gritarle a su niño, le ha causado algunos grandes efectos, digamos al pequeño, pero en el caso de que esta persona quiera cambiar por sí sola y no lo puede lograr, entonces tiene que buscar así esa ayuda de un especialista tanto para, digamos, la familia completa, que es la que está involucrada también. Exactamente, fíjate que cuando se hacen procesos se tiene que hacer con la familia, porque el niño y la niña vive dentro de ese entorno, entonces siempre hay que generar algunos cambios. Entonces realmente el querer cambiar solo una situación que ya trae historia conmigo es difícil. Lo primero que sí podemos hacer es tener la voluntad, ese es mi primer paso, es reconocer, ok, yo reconozco que en mi familia yo viví un proceso de mucho grito, yo reconozco que en mi infancia a mí posiblemente se vinculaban conmigo a través de si me portaba bien o me portaba mal, y si me portaba bien posiblemente nadie me decía ninguna palabra de qué bueno que te portaste bien, simplemente se dejaba en caso omiso, ¿verdad? Ok, se portó bien, nada más. Y en otras ocasiones si se portaba mal posiblemente ahí sí lo miraban y ahí sí a lo mejor le tenían un castigo y el castigo era o grito o golpe. Entonces, ¿qué sucede? Primero es reconocer cuál es mi historia, cómo vengo yo funcionando desde mi infancia, porque somos seres que venimos desarrollándonos, entonces tenemos que revisar esta infancia. Si yo considero que en mi infancia hubieron gritos, hubieron muchos golpes, en mi infancia hubieron muchas situaciones de las que yo tengo más que buenos recuerdos, malos recuerdos, ahí entonces es hacerme un stop y disponerme para poder analizar y para poder entender estas situaciones, porque aquí no se trata de culpar a papá o a mamá, ni tampoco se trata de que papá y mamá que está generando estos gritos con su hijo e hija se sientan culpables. No, no somos culpables porque no nacemos siendo papás ni siendo mamás, entonces tampoco nadie nos dijo cómo serlo, simplemente es entender nuestra propia historia y desde esa historia tomar esa conciencia. Una vez que ya tomé la conciencia, entonces sí poder atenderme, poder analizarme, porque ir a psicoterapia o con un especialista no es más que poder entender y poder yo comprender estas situaciones que me han sucedido en el transcurso de mi vida. Y a veces hay cosas que cuando estamos en nuestro presente, algunas situaciones de nuestro presente nos pueden conectar con situaciones que hemos vivido en el pasado y nuestras respuestas muchas veces son automáticas. Entonces, ¿por qué son automáticas? Porque es algo que yo viví en mi pasado y reaccioné de esa forma. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones para yo poder decidir e ir a un especialista. Y aquí, como bien vos lo decía, es muy importante que se atienda a la familia. Atendemos al niño, pero también atendemos al papá y a la mamá, porque papá y mamá también tienen su propia historia. Bueno, ¿qué recomendaciones entonces usted puede darle al padre de familia que están pasando por esta situación y que es importante hacer ese cambio para que la familia esté estable? Sí, lo primero es poder reconocer cuál es mi historia. ¿Ya ha habido, digamos, separación en este aspecto cuando uno grita y el otro no tiene ese temperamento, por decirlo así? Sí, sí, claro, porque entonces no está acostumbrado a los gritos. Entonces, posiblemente vamos a generar un clima que no es favorable o que no es de bienestar para la vida de los niños. Entonces, lo primero es reconocer cuál es mi historia. Si yo vengo de una historia de gritos, si a mí me golpeaban por cualquier cosa. Lo segundo es revisar cuáles son mis estructuras a nivel de familia. En mi familia existen normas. Yo estoy poniéndole normas a mi hijo porque tampoco podemos vivir sin normas o límites en nuestras casas. ¿Qué normas, qué límites estoy poniendo en casa? ¿Será que mi hijo lo está comprendiendo? Lo tercero es comprender que los niños son niños. Entonces, no esperemos que a lo mejor un niño se comporte como un adulto. Entonces, es acercarme a mi hijo o a mi hija y poder conocerle también y saber cómo mi hijo reacciona ante diferentes momentos o ante diferentes situaciones que se le van presentando. Si estos tres puntos yo los evalúo y digo, ok, no, aquí me hace falta un punto. Puede ser el segundo punto. Cuarto punto, revisemos cómo estamos nosotros como adultos autogestionando nuestras emociones. Si uno o dos de estos puntos que he mencionado están débiles o no los tengo o a lo mejor nunca me los he preguntado, entonces ahí sí es momento de poder asistir a psicoterapia, el papá, la mamá o los niños y las niñas. Para que puedan atenderse y poder tener este bienestar. Bueno, para cualquier atención, tal vez nos regala ese número de teléfono. Bien, mi número telefónico es 8778-0272. La clínica está en Managua, un consultorio, somos un equipo de trabajo. Está por la UNAM Managua. Entonces, cualquier consulta la pueden hacer vía WhatsApp o si no por las redes sociales. Estoy como Rosludo Pedagogía 2 en Instagram, Rosludo Pedagogía en Facebook y en TikTok también, que estamos ahí pasando información para la familia. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Noticias 12 Nicaragua, www.canal12.com.ni.